¿Qué pasa mi gente? Aquí estamos otro día más para enseñaros hoy este mini compact que hemos hecho con un trocito de aluminio, un tornillito y una palometa para poder hacer nuestras circunferencias, nuestros círculos a una madera, sacarle el canto redondito marcándolo y esto con material reciclado tiene una medida aproximada más o menos entre el lápiz y la punta de 9 centímetros lo que quiere decir que haremos un círculo de unos 9 centímetros más o menos de grande el que necesite un compás de estos más grande pues lo va aumentando en la escala de la plantilla que yo voy a dejar abajo si, más preámbulo vamos a leer ¡Gracias! 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 Y así, no se me menea, ya puedo agarrarlo en el gato y puedo recortarlo y repasarlo a la misma medida para que quede igual. ¡Gracias! 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 De una chincheta le sacamos la puntita para poderlo poner en el orificio que hemos hecho. Vamos a regarlo con soldadura fría. Aquí tenemos el compás, le he puesto al final otro pinchito diferente. Lo pinchamos en la madera, ponemos el lápiz y vamos... ¿Ves? Vamos a hacer otro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!